De Cefatoys llega el Estudio del Cambio Climático. Empieza construyendo un mundo entero en miniatura, incluso con glaciares congelados reales. Añade la cúpula y colócalo bajo el sol. ¡Guau! La tierra más oscura calienta el aire y el viento empieza a soplar desde las zonas frías hacia las zonas cálidas. Mira lo que está pasando. Los glaciares se derriten y están inundando la tierra. Es hora de cuidar nuestro planeta. Puedes plantar legumbres y otros tipos de plantas pequeñas. A medida que las plantas crecen, enfrían el aire y se genera condensación y lluvia. ¿Pero el agua de lluvia es pura? Sí, lo es. Puedes incluso testar el aire de tu ciudad. Mantén el agua cerca de una fuente de contaminación. Prueba de nuevo. ¡Guau! Lluvia ácida. ¿Qué significa esto para el mundo? No. Intenta este test. El color blanco significa mucho dióxido de carbono en tu aliento. ¿Es eso un problema para un mundo verde? ¡Vamos a descubrirlo! Prueba de nuevo. ¡Guau! El dióxido de carbono ha desaparecido. Por esto necesitamos un mundo verde. ¿Pero qué está pasando en los polos? Haz un iceberg-co2 y observa las corrientes que nutren los océanos. Sin hielo, no hay corrientes. ¿Y qué está pasando en la atmósfera? Puedes incluso medir los niveles de radiación ultravioleta. Y cuando las plantas son demasiado grandes para la cúpula, añade cuatro mechas capilares para filtrar y regar los jardines y cultivos. Prueba a cultivar tus alimentos. 28 páginas de completas instrucciones con cantidad de diversión y datos reales por descubrir. Estudio del cambio climático de Cefatoys. ¡Gracias!